Esta noticia que le ha dado la vuelta al mundo porque las autoridades confirmaron ya que las cinco personas que viajaban en el submarino que desapareció estarían fallecidos. Eso luego de encontrar escombros que aparecieron este jueves cerca de la zona del naufragio del Titanic donde se busca el submarino que perdió contacto desde el día domingo. Los restos aparecieron a unos 500 metros del Titanic a casi 4000 metros de profundidad lo que podría dar a entender que este submarino sufrió una impulsión por la presión del agua. Este jueves se cumplieron las 96 horas del suministro de oxígeno que tenía este submarino perdido en el océano Atlántico. La búsqueda inició desde el domingo anterior cuando se alertó que este submarino perdió contacto con la superficie mientras intentaba llevar a estos turistas a visitar el naufragio del Titanic. Vamos a escuchar detalles en la conferencia de prensa que dieron el día de hoy las autoridades. Operado a distancia del buque Horizon Artec descubrió el cono de la cola del sumergible Titanic aproximadamente a 1.600 pies de la proa del Titanic. El vehículo operado a distancia subsecuentemente encontró otros escombros. En consulta con los peritos dentro del comando unificado, los restos son coincidentes con una pérdida catastrófica de la cámara de presión. Al determinar esto, nosotros inmediatamente le notificamos a las familias. En nombre de los guardacostas estadounidenses y todo el comando unificado, le ofrezco mi más profundo pésame a las familias. Solamente puedo imaginarme cómo ha sido esto para ellos. Y este descubrimiento le dé algún tipo de descanso durante estos momentos difíciles. Además, nosotros hemos estado en contacto de cerca con los consulsos generales británicos y franceses para que ellos sepan toda la información y que sepan que sus preocupaciones están abordadas. Todo el apoyo en esta altamente compleja operación de investigación robusta y muy agradecida. Estamos muy agradecidos por la movilización tan rápida de los peritos en esta misión bajo barra de búsqueda y pesquisa. Y le agradecemos a todo el personal por los papeles que han jugado ellos en esta respuesta. También estamos increíblemente agradecidos por toda la asistencia internacional que se ha sido dada. Estos vehículos operados a distancia permanecerán en su sitio y continuarán recuperando información de nuevo. Este es nuestro pésame más profundo a los seres queridos de esta tripulación. Ahora responderemos a preguntas. Esto fue un caso extremadamente complejo y aún estamos nosotros trabajando para desarrollar los detalles para ver lo que ocurrió con este accidente y la respuesta. Y le daremos eso en su momento dado. Gracias. 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 Gracias.